¿Qué es la Catedral de Derecho Constitucional? Sí, hace escasos momentos se han comentado que no descartan ninguna vía para parar ese discurso de Vox. Dicen que se plantean pedir la ilegalización por ir contra el principio de igualdad, también por ir contra los derechos de la mitad de los españoles, por ir contra los derechos de las mujeres. Aseguran que se plantearán esa vía porque dicen que Vox no se ajusta a los principios constitucionales. Una vía a plantear en este caso es pedir también la ilegalización de aquellas formaciones políticas que por vulneración del principio de igualdad y por ir contra los derechos de la mitad de las españolas y las mujeres que residen en España, por no ajustarse precisamente a los principios constitucionales. Lo que llevaremos a cabo de una manera decidida y firme es mirarla y pedir la ilegalización de esta formación política por no ajustarse a los principios constitucionales. Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. ¿Este planteamiento tiene algún tipo de recorrido? ¿Hay algún tipo de posibilidad real? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, vamos a ver, el derecho al disparate es un derecho fundamental. El disparate sigue siendo un disparate, pero se tiene derecho a decir. Es decir, una sociedad democrática tiene que aceptar el derecho al disparate. Y eso es lo que representa Vox. Vox es la expresión institucionalizada del derecho al disparate constitucional. Es un partido constitucionalmente disparatado, pero eso no lo convierte en anticonstitucional. No lo convierte en anticonstitucional. Por lo tanto, el ideario de Vox es constitucionalmente disparatado y con base en ese ideario se ha constituido un partido político que ha sido escrito como tal en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, el registro de partidos. Y eso hay que aceptarlo. Eso hay que aceptarlo. Otra cosa es que la propia sociedad tiene que defenderse frente a esos disparates constitucionales institucionalizados. Y eso es lo que vamos a ver si la sociedad española es una sociedad sana que sabe defenderse y que hacen, por ejemplo, lo que hace la sociedad francesa o la sociedad alemana con Alternative Deutschland o con el partido de Le Pen. O por el contrario, deciden blanquear el disparate constitucional que representa Vox. Entonces, ese, pero eso es un problema, eso no es un problema de la Constitución, eso es un problema de la sociedad que es la que tiene que enfrentarse con el tema. No se puede evitar a priori el disparate constitucional. Eso es un derecho fundamental. Decir un disparate es un derecho fundamental. Gracias. 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 Gracias.